Hola seguidores, tu quiropréctico aquí con otro video. El tema del video de hoy son las hernias de disco, pero este video es un poco distinto. Existen dos razones de por qué una hernia de disco duele. La primera razón es presión directa sobre el nervio o la espina medula. Acuérdense que cuando el material que está adentro que se llama núcleo de espalposis se hernia o se sale, pone presión directa en el nervio aquí amarillo y esa es una de las causas de por qué sentimos dolor de espalda y dolor de pierna. Este video se trata de la segunda causa del dolor de una hernia de disco que muy pocas personas saben. Ok, ahora tenemos que aprender algunas cosas primero para entender de qué se trata. Lo primero que quiero que sepan es que otra vez el núcleo de espalposis, el material este que se ve en rojo aquí, que está dentro del disco, ese material se desarrolla independientemente del cuerpo y es la estructura más grande del cuerpo que no tiene nervios y no tiene circulación. Es decir, que la sangre no le entra. Acuérdate de la parte que acabo de decir que el disco en el centro no le entra circulación y no tiene nervios. Entonces, eso tiene que ver mucho con la segunda causa de dolor de la sangre. Ok, vamos a seguir aprendiendo una cosa para mejor entender la segunda causa de dolor de una hernia de disco. En la sangre hay células circulando, hay dos células que se llaman macrophage y monocytes. Estas células son parte del sistema inmunológico. La célula macrophage es la célula encargada en el sistema inmunológico a identificar un cuerpo ajeno que no eres tú para, si es así, atacar, consumir y desechar ese cuerpo ajeno, sea virus, bacteria, parásito, un trozo de madera, una estilla, un dedo, todo lo que no sea nosotros. El cuerpo tiene un sistema inmunológico para expulsar, para matar estas cosas. Ya habíamos dicho que el núcleo espalposis o la gelatina esta se desarrolla de forma independiente al cuerpo. Quiere decir que si esa estructura dentro no tiene circulación, el cuerpo nunca lo ha visto. Las células que están circulando, los macrophages y monocytes, nunca han entrado aquí, no lo conocen. Entonces, ahora va la parte buena. Bueno, entonces, cuando una hernia sale para afuera de donde debe de estar, cuando rompe los anillos del disco y se hernia, la circulación ahora sí tiene contacto con eso. Entonces, los macrophages y los monocytes pasan por esa zona, detectan algo que nunca en su vida han visto, y entonces empiezan los eventos de cascada que se llaman del sistema inmunológico, principalmente la inflamación. Otra vez, entonces cuando la hernia se sale, la circulación encuentra el núcleo espalposis o la gelatina esta, no saben qué es lo que es, lo tratan con un cuerpo ajeno, nunca lo han visto, ya que se desarrolla aparte o separado del cuerpo. Y entonces empieza la inflamación, y la inflamación produce químicos que producen dolor, hinchazón, y después contracturas y muchas otras cosas, pero ahí está la segunda razón de por qué hernias de disco duelen. La primera razón es pellizcamiento del nervio directo, mecánico, y la segunda razón es por inflamación, que empezó porque el cuerpo detectó algo que nunca ha visto en su vida, que piensa que es algo ajeno, cuando en realidad no es algo ajeno, estaba adentro del disco donde nunca se vio. Entonces, esa es la segunda razón, fascinante. Por eso es que los médicos recetan antiinflamatorios cuando uno tiene una hernia de disco, porque hay inflamación, y la inflamación ahora ustedes saben que vienen del cuerpo detectando algo que eres tú, que piensa que no eres tú. Entonces la quiropráctica es muy efectivo con hernia de disco para las dos razones, para la presión directa y para la inflamación, pero más para la presión directa. La presión directa es una causa mecánica y la quiropráctica se encarga de alinear las vértebras, traccionar y hacer cosas para agrandar o estirar la hernia de disco.